Bueno vamos a, con placer de por allá A nuestro buen amigo Johnny Ábalos Para él, para él de las que buenas norteñas Con mucho gusto Vámonos con esta melodía Algo norteñito y dice Te regalo mi montura Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gaño Al tronco hay que darle cuerda Y a las aves las alturas No enamores con dinero Porque compras amargura Ay compadre de tu herido No me pidas Me preparas mi salvo orgánico Y me encías mi caballo Porque me voy pa' Santiago Voy a bailar con la chaño Por el río de San Cristóbal Yo me puse a pescar bagre Pero me los asustó La mula de mi compadre Ay compadre de tu herido Ay compadre de tu herido Mi caballo no hace ronda Mi caballo no hace ronda Con las mulas del zarame Ahí queda esa melodía pues Llega ya compadre de tu herido A ver si me ya me compadre de tu herido Y a la jam Y a la jam Mi caballo no hace ronda